Con el orgullo de representar su cultura e identidad, este domingo 14 de agosto, el presidente municipal de Ajacuba, Francisco Basurto Acosta, acudió junto a representantes del municipio al segundo festival de fomento a la lectura, cultura y gastronomía de Hidalgo, en el municipio de Actopan, donde se realizó la pasarela de indumentarias originales hechas por manos ajacubenses. Los conjuntos regionales resaltan la identidad de cada municipio, es por ello que los bordados, sus colores, los telares y la magia de los artesanos de Ajacuba, que trabajan con amor y cariño, fueron expuestos ante los ojos de todo el estado de Hidalgo en este importante evento. El alcalde, Francisco Basurto Acosta, externó sus más sinceras felicitaciones a las y los artesanos ajacubenses por seguir trabajando en favor de nuestra historia y cultura. Se comprometió a seguir difundiendo las maravillas que Ajacuba tiene, para que de esta manera crezca el turismo y la derrama económica en este municipio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.